El día de ayer, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación dictó una resolución en la que estableció excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio para determinadas actividades. Estas son mayormente actividades que están vinculadas con el comercio minorista, que sí o sí tiene que trabajar a puertas cerradas y con delivery para actividades de oficinas de rentas, tanto provinciales como municipales, ópticas, consultorios médicos, consultorios odontológicos, entre otras cuestiones. La provincia de La Rioja está alcanzada por esta resolución y, tal como lo estableció el Jefe de Gabinete de Ministros Nacional, cada provincia va a establecer sus protocolos y sus tiempos. Lo que nosotros le queremos informar a toda nuestra comunidad, especialmente las personas que están vinculadas con estas actividades que están siendo exceptuadas, es que en La Rioja, en esta semana que empieza este lunes 20, pondremos a disposición los protocolos a cumplir por estas actividades. Protocolos que van a hacer mucho hincapié en las medidas de seguridad e higiene a efectos de que no haya o disminuya el riesgo de contagios del coronavirus. También se exigirá capacitaciones, capacitaciones, por ejemplo, que cada local comercial capacite a sus empleados y así sucesivamente para que los empleados que se van a empezar a mover y que pueden llegar a ir a estos comercios estén debidamente interiorizados de cuáles son estas medidas de seguridad e higiene. Y vamos a abrir un registro oficial donde tienen que quedar inscriptas las personas que sean alcanzadas por estas excepciones. Correspondientemente emitiremos nosotros los certificados que serán necesarios para circular. Recién el 27 de abril, es decir, no el lunes mañana, sino el lunes de la semana que viene, recién habiéndose cumplido estos procesos de protocolo, de capacitación y de inscripción, recién el 27 se habilitará efectivamente el inicio de estas actividades. En esto queremos ser claros para que no haya confusiones. Mañana seguimos en los hechos con las mismas reglas que veníamos viviendo hasta el día viernes respecto de estas actividades comerciales.